Ya son 10 a las 5 Estoy viviendo una etapa un poco difícil de mi vida Me gorra como se hace Y pues vamos a caminar un rato Para tranquilizarnos y Mantenernos enfocados En este cambio ya Que quiero hacer para sentirme un poco mejor Así que vámonos Espero comenzar mi día Abraciendo un arbolito Abrazar ese Abrazo de oso al arbolito Es pura, pura tierrita Y pues ahí andén, caminando Corriendo Caminamos el primer circuito Este Fueron como unos 35 minutos Vamos a hacer un poco más Y les voy a dejar ahorita en pantalla Cuántos pasos fueron Y pues bueno, a darle Y ahorita que acabemos Este está más bonito Concreto Concreto No sé si sea más malo O más bueno La verdad el otro A pesar de que es de tierra Me gustó porque no hay tanto impacto Miren que bonita mañana Ya está empezando a amanecer Son las seis y tantos de la mañana Todavía está ya lo lejos del carro Pero Miren que bonito se ve el cielo Hermosura Bueno Pues hay que seguirle Ya casi acabamos Amigos Pues estoy terminando La ruta Les voy a poner cuántos pasos fueron No falta mucho Ya llegué al carro Y bueno Amigos Es que pasó a alguien Y todavía no me ha ido grabando Este Ahorita les pongo cuántos pasos fueron Y Decirles Que Pues Como recomendación Yo he pasado mucho estrés Ansiedad Este Depresión Que se muevan Yo duré Un par de meses Que no podía ni caminar Pero ahora ya siento un poco más de energía Y les dejo los pasos Y les deseo un excelente martes Y Pues a trabajar No nos queda otra Nos vemos Hasta luego